Música Vamos a hablar en los siguientes minutos sobre lo que es el implante subdérmico. El implante subdérmico es un método anticonceptivo recién incorporado que tiene algunas particularidades y ventajas. Se coloca por debajo de la piel mediante un puntito de anestesia. Realmente la colocación es muy sencilla, es muy fácil. Y otra de las ventajas del implante es que es un método anticonceptivo de larga duración. Su efecto puede durar hasta tres años. El mecanismo de acción básicamente se centra en inhibir la ovulación y provocar alteraciones en el moco cervical que de alguna manera evitan el embarazo. Está indicado su uso prácticamente en cualquier mujer sana. Existen algunas contraindicaciones para el uso del implante, como podrían ser el hecho de que la paciente estuviese embarazada. El embarazo evidentemente que contraindica el uso del implante. Otras contraindicaciones serían el que la mujer o la paciente tuviera problemas hepáticos graves o bien el antecedente de cáncer. Cáncer de cualquier tipo, pero sobre todo cáncer de mama. Ante esas situaciones, el implante está formalmente contraindicado. De no ser así, pues prácticamente cualquier mujer lo puede utilizar en un amplio rango de edad. Y dentro de los efectos colaterales que podría provocar el implante, sobre todo a largo plazo, está la presencia de trastornos menstruales, trastornos de la regla, que la mayor parte de las veces pueden controlarse con medicamento sin necesidad de retirar el implante. Por último, sería conveniente mencionar que este implante se recomienda, sobre todo en mujeres adolescentes, debido a que como es un método de larga acción, va a provocar una protección adecuada para la presencia de embarazos no deseados.